Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a la firma UPL Internacional por habernos invitado a un importante evento que realizan año tras año en Expo Agro 2020 y además visitamos su plot demostrativo 360 sin límites y sin fronteras es el concepto Open Act de UPL. Nosotros hemos definido como empresa un propósito, ese propósito se llama Open Act que es una red de agricultura abierta para trabajar en la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, sin límites y sin fronteras y eso que es una muy linda frase y muy linda declaración, la verdad es que cuando hay que llevarlo después a tierra se plantean todos los desafíos, pero como nos gusta estar metiendo y haciendo cosas nuevas, estamos ya desde el año pasado trabajando con proyectos como Rabbit, que estamos ayudándonos porque están monitoreando 3 millones de hectáreas, facilitamos para que fueran dos empresas de startup de la India, Kilimo y Satelogy, hicieron un viaje a la India y la verdad que fue una experiencia espectacular para ellos y además este año agregamos dos cosas más, la primera tiene que ver con todo el trabajo que está haciendo Mujeres Rurales que es muy importante, todo el tema de capacitación, desarrollo local, buenas prácticas, cuidado al medio ambiente y comunicación, son ejes claves que nosotros queremos apoyar, un montón de desafíos porque están en formación y por lo tanto hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo van a ser, pero que hay que apoyarlo por las personas que están y por lo que representan. Y después hemos hecho un trabajo muy interesante invitándolo al embajador de la India, somos una empresa de origen indio, que nos venga a contar cómo son las cosas en India, qué negocios se pueden hacer en India porque hay un mercado potencial enorme y además seguimos trabajando en toda nuestra parte de protección de cultivo, con toda la parte de biosoluciones, nuestro concepto de pronutiva y la verdad es que estamos muy contentos a pesar de todo lo que está pasando. Partimos apoyando a Rabbit como un proyecto, una idea que fue tomando forma, que ahora nosotros hablamos de Rabbit como que estuviéramos hablando de nosotros mismos, ¿no? O sea, nos sentimos parte de... ¿Qué resultados? Los resultados te digo que han sido maravillosos, que se han obtenido, ustedes estuvieron en la recorrida, porque lo que estamos haciendo es aprender, aprender en una escala diferente, aprender de cómo se toman las decisiones, de cuál es el impacto y la verdad campo que producen esas decisiones y a partir de eso entender cómo tenemos que nosotros posicionarnos para poder mejorar la productividad en conjunto con los que hacen esto y son los productores, ¿no? Por lo tanto, sí hay un beneficio para nosotros desde el punto de vista de la comunicación, pero porque nos sentimos parte de Rabbit también, siempre estamos hablando de Rabbit, de Rabbit, de Rabbit, creo que eso está bueno y que son las cosas que... Por eso encajó lo de Rabbit tanto en el proyecto de Openign, porque no tenemos un retorno a la inversión que estamos haciendo, directo, pero sí creemos firmemente en el apoyo que tenemos que darle y para dónde tenemos que ir. Entonces siempre hacemos las interpretaciones de lo que vimos y todo eso, y la gracia que tiene esto es que está medido. Y después agarra toda esta información, Emilio Satorre, y ahí pone todo su modelo y toda su sabiduría y hace magia. Y empieza a explicarte todo el impacto de las decisiones que tuvieron. Y eso es maravilloso, poder compartirlo, poder ser parte de eso, es algo que realmente nos divierte mucho. Muchas gracias a ustedes y gracias por acompañarnos nuevamente. ¡Gracias!